Antes que continuemos hablando con muchas cosas interesantes para algunos, para otros también, yo los invito a que nos levantemos un por favor, un momento nada más, ¿no? Que alguien me pudiera decir de qué lado sale el sol, ¿a qué? ¿De qué lado sale el sol? ¿Para acá? Entonces volteémonos todos hacia donde sale el sol, por favor, estiremos los brazos para recibir la energía del sol, no le hemos agradecido al sol toda la energía que nos da para vivir. Ahora volteémonos hacia el otro lado, hacia donde se pone el sol y vamos a agradecerle a la Pachamama, a la Madre Tierra, agáchense por favor, flexionen sus piernas, toquen la tierra por favor, los que puedan, los que no, pues ni modo. Ahora hacia el norte, en la cultura náhuatl sale el aire, vamos a tomar aire, inspiremos, que es el que nos da la vida, regresemos por favor, exhalemos, inspiremos y finalmente del lado donde está el elemento agua. Imaginemos que vamos nadando hacia el mar, por favor, pero primero fuimos caminando, así que vayamos levantando las piernas, flexionando, por favor, ahora sí ya pueden nadar, de pecho, de crawl, como quieran. Y finalmente, bueno, por favor, regresan a su lugar. Prometo tardarme 10 minutos en respeto a todos nuestros ponentes, a los compañeros, sí sabemos que tenemos tantas cosas que compartir, pero vamos a trabajar lo que se pretende hacer en este tema de salud intercultural, experiencias en la formación. No somos un área académica, claro, somos un área de planeación de la Secretaría de Salud, de implantación también, porque una cosa es planear y otra cosa es que las cosas se echen a andar y la experiencia es desde que se crea la Dirección de Medicina Tradicional en el año 2002. Fíjense, aquí hay muchos asesores, hay gente gerente de la salud, esta es una ruta crítica para la definición y elaboración de proyectos. Este proyecto es un columpio, como los proponen los asesores, no de la OPS, con la modificación de los evaluadores. En muchos lados está involucrada la sociedad y el Cuerpo de Protección Civil para que la gente no sufra un accidente. ¿Cómo lo aprueba un consejo asesor que está ahí vigilando las acciones? ¿Cómo se instala el proyecto? Y finalmente, ¿cómo lo quería la comunidad? Entonces, fíjense, nosotros partimos de estos dibujos, de esta sensibilización, porque muchos directivos tienen estudios muy fuertes, formales, planeación, pero la realidad a veces queda muy lejos o cuando llega la realidad de unos, pues a otros ya se les cambió, ¿no? Y cuando le preguntamos, la interculturalidad es un proceso en construcción donde debemos participar muchos, con estas diferentes perspectivas. Nosotros tenemos cuatro líneas de acción que hemos venido desarrollando en el camino. La interculturalidad también tiene indicadores de evaluación, pero no se construyen hasta que nos equivocamos, se construyen a medida que vamos avanzando. Y en ese sentido, de entrar al Sistema Nacional de Salud como medicina tradicional mexicana, la dirección de nosotros se transformó en dirección de medicina tradicional y desarrollo intercultural, actualmente ya con cinco líneas de acción. Atención a la salud de los pueblos indígenas, medicina tradicional indígena, sistemas complementarios de atención a la salud, interculturalidad en salud y actualmente promoción intercultural de la salud. Pero en el tema concreto de la enseñanza y la interculturalidad, pues tenemos que tocar el fortalecimiento de la oferta de servicios con elementos de la interculturalidad. Tenemos que hacer cambios, tenemos ya un proceso normativo en la infraestructura para definir espacios para medicina tradicional, para acupuntura, para homeopatía y eventualmente en las más de 129 prácticas terapéuticas que mencionaba el antropólogo Tascón que existen en México. Tenemos que fortalecer lo que ya teníamos en México junto con Brasil, son los países que tienen un cuadro básico de medicamentos homeopáticos, son los únicos países y tenemos también un cuadro básico de remedios herbolarios que actualmente y únicamente cuenta con 20 remedios herbolarios que ya los médicos en México pueden prescribir. Fíjense con la contradicción, en México los que saben de herbolaria no necesariamente son los médicos, pero son los únicos, los médicos, los legalmente facultados para prescribir remedios herbolarios, aunque no sepan de plantas medicinales. El marco normativo tiene que cambiarse y se ha estado cambiando, en el año 2006 se incorpora la medicina tradicional en el Sistema Nacional de Salud y tenemos que generar también nuevos modelos de enseñanza en salud para poder acercarnos a este modelo intercultural. Tenemos dos programas nacionales de acción ya formales desde el año 2007, Interculturalidad en Salud y Medicina Tradicional y Sistemas Complementarios de Atención. Un dicho de los campesinos mexicanos es así, los burros se juntan para rascarse. Entonces nosotros tuvimos que juntarnos con otras áreas que estaban pensando hacia lo mismo y tuvimos que buscar aliados porque nuestra dirección de medicina tradicional nació con dos presupuestos de dinero, el que nos prometieron y el que nos van a dar. Entonces con ese presupuesto tenemos quienes están viendo hacia lo mismo, tuvimos que hacer alianzas institucionales con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, con la Dirección General de Promoción de la Salud, con el Instituto Nacional de las Mujeres, con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, o sea, tantos que ya vemos para hablar de lo mismo y por qué estamos igual, por qué no podíamos focalizar los esfuerzos, el Centro Nacional para la Prevención del Sida, la Comisión Nacional de Bioética, pero también, y lo central, las organizaciones de la sociedad civil. Entonces nos acercamos a la única instancia nacional representativa de los pueblos indígenas que existe en México, 13 millones, 14 millones de población indígena, mencionó la licenciada. Nosotros extraoficialmente sabemos que en México existen 25 millones de indígenas cuando se incorpora una variable que es la autoascripción. No sólo que hable lengua indígena, sino que se asuma como indígena, y esto en la Encuesta Nacional de Salud disparó las proyecciones de pueblos indígenas en México a casi 25 millones. Entonces, el Consejo Consultivo es el único órgano representativo en México y tuvimos que acercarnos y enseñar lo que estábamos haciendo. Pero también existen organizaciones de médicos tradicionales, muy pocas, y la mayoría solicitando siempre apoyo del gobierno, realmente no necesariamente son las que son, pero son las que están. Organizaciones profesionales de acupuntores, homeópatas, magnoterapeutas, una serie, una playa de diferentes practicantes de otros modelos de atención, organizaciones no gubernamentales, organizaciones religiosas que hacen acciones de promoción de la salud para realmente buscar una participación comunitaria. Y también con las instituciones educativas, pero no una por una. Imagínense, en México hay más de 400 escuelas de enfermería, más de 100 escuelas de medicina certificadas y muchas no certificadas, universidades indígenas, universidades interculturales, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, entonces era muy complejo ir con todas. Pero también existen dos instituciones que regulan la educación en salud, la Comisión Interinstitucional de Formación de Recursos Humanos y la Dirección General de Calidad. Con ello tuvimos que buscar un proceso de acercamiento a esta medicina. ¿Qué dice la OPS? La interculturalidad no es avasallar, es concertar, es buscar y tolerar, es acercarnos unos a otros y bajo esta premisa que apareció desde hace muchos años, buscamos esa concertación con las diferentes áreas de gobierno. Pero fíjense lo que han ido mencionando. Podemos modernizar como si fuera un automóvil a nuestro Sistema Nacional de Salud. Le podemos poner elementos turbo, gasolina nueva, llantas nuevas, pero a lo mejor ese automóvil no nos va a servir para llegar a las comunidades. Por eso la interculturalidad puede fortalecer los sistemas de salud y la investigación extractiva biomédica, para poder llegar a las comunidades, saber sus conocimientos y fortalecer nuestro sistema. O podemos hacer un modelo, un fortalecimiento al desarrollo autonómico, como lo ha planteado Mirna Cunningham en Nicaragua, para que desde la población indígena, desde la población autónoma, se puedan empoderar y hacer sus propios modelos de desarrollo. Y plantear la educación en salud así. O también buscar un modelo consensuado y concertado con poblaciones que tome de cada elemento lo mejor para poder hacer una salud intercultural, como lo estamos entendiendo. Hay diferentes modelos educativos y ya entrando en tema de lo que nos ha convocado este foro, pues nosotros hemos llevado al extremo que nuestro modelo convencional en salud es así, donde los expertos saben y los otros no saben. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Informamos y capacitamos y no escucho lo que va a decir el otro o la otra. Y esto se repite en muchos procesos de capacitación, donde el personal médico se forma, muchos años de esfuerzo, seis años de carrera de licenciatura, cuatro años de especialidad, y la población que está ahí sentada no habla español. Pero tienen que ir porque si no, no les dan apoyos a los programas gubernamentales. Entonces, ¿qué es lo que queremos o lo que sucede, perdón, con este modelo? Cuando yo sé y tú no sabes y no escucho el conocimiento previo, las consecuencias es que la población se siente devalorada. Si no entiendo la comprensión de la realidad, pues mutuamente nos incomprendemos. Si no escucho las expectativas del otro, hay resistencia e insatisfacción. Y si no escucho los códigos de comunicación, cada quien entiende lo que cree de este modelo. Y las acciones de salud y de promoción de la salud son totalmente ineficaces. Lo que proponemos del modelo educativo intercultural es tan complejo como lo siguiente. Horizontalizar siempre los procesos de comunicación, donde uno sabe algo diferente, aunque sea un experto, pero el otro está en una realidad que cotidianamente la va viviendo y sabe algo diferente. Y buscarnos, escucharnos y hacer encuentros de enriquecimiento mutuo. Esto que sucede, pues cuando nos escuchamos, hay dignificación, autoestima, hay comprensión mutua y apropiación de nuevos conocimientos, no sólo de la población indígena, el médico, la enfermera, el promotor de salud, también aprenden esta relación y hay una interpretación acertada de este modelo. Lo hicimos en el caso de las partidas tradicionales en la Huasteca Potosina con estas metodologías de encuentros de enriquecimiento mutuo y se logró abatir la muerte materna en puntos muy pequeños, muy concentrados de las zonas indígenas del país. No es una política, no es algo que está ocurriendo en todo el país, pero sí se ha probado la metodología. Entonces, para el desarrollo autonómico de los pueblos indígenas, se revalora lo propio, la identidad, los modelos tradicionales. Hay que apoyar la autosistematización de ellos mismos, de la población indígena, de sus conocimientos, no para llevárnosla y publicarlo fuera de México, donde a veces los pueblos indígenas no tienen acceso a sus conocimientos. O sea, que les quede como resguardo para ellos y definir modelos de desarrollo con identidad. Dos ejemplos, la Universidad Indígena de San Luis Potosí en México hizo estos procesos, tiene la carrera de enfermería. No le puso enfermería intercultural, porque el rector, que además es indígena, dijo, si le pongo intercultural, nadie los va a contratar. Van a decir qué cosa rara es esa. Entonces son enfermeras, como cualquiera otra, pero les enseñan herbolaria. Mucho de lo que nos enseñaron ahorita está también incluido con esta voluntad. Desafortunadamente, cuando solicitaron ser interculturales para darles presupuesto, quitaron al rector y pusieron un rector que no es indígena. Entonces ahorita está tomada la universidad en esa comunidad, porque los estudiantes ya se apropiaron de esa universidad. Para el fortalecimiento, es la otra visión de los sistemas de salud y aquí es la propuesta que hacemos para nuestro sistema convencional. Vamos a mejorar la calidad de atención, la pertenencia cultural, las competencias del personal de salud respecto a otros modelos de atención para adecuar los programas, la infraestructura. Y como dice ahí, sin embargo, tiene el riesgo de la exclusión de la población indígena de los beneficios de este proceso. Pero lo estamos haciendo. ¿Cómo? Definiendo competencias interculturales. Bueno, que el personal sea técnicamente muy bueno, que tenga competencia cultural, que conozca la diversidad, que sepa que existen otros modelos de atención, pero también que tenga competencia emotiva. O sea, que la emoción también esté parte, no sea un personaje frío, que sea una persona que se involucre, ¿no? Y esto lo menciona Jacques Delors en estos modelos que la UNESCO promueve en respecto a las competencias. Aprender a conocer, aprender a ser, aprender a ser, aprender a convivir. Y lo definimos en dos unidades de competencia. Visión intercultural. Que el estudiante de ciencia de la salud sepa identificar la diversidad de su contexto. Que existe población afrodescendiente, población indígena, población extranjera. Que se sepa idéntico, que se sepa con los mismos derechos, pues, para entender la salud. Y también que sepa relacionarse. Y voy a meter velocidad porque me quedo un minuto. Tenemos más de 250 mil enfermeras en México. Tenemos .03 con doctorado, .61 con maestría. Entonces, no queremos hacer especialistas en salud intercultural. Que todo el personal de salud tenga como elemento transversal la interculturalidad. Porque es una actitud que está presente en el respeto a los otros, a los derechos humanos. Fortalecer lo que ya se tiene. Como decía Toño Tascón, tenemos un sistema de salud fragmentado. Diferentes universidades, con diferentes modelos. Lo que queremos migrar hacia un modelo integrado de atención a la salud y que sea culturalmente pertinente. Pero también queremos que esto sea en beneficio de los pueblos indígenas y con su participación. La Comisión Permanente de Enfermería que aglutina a todas las escuelas de enfermería, ya define, tenemos materiales con internet. Hemos difundido, he utilizado mucho el internet para la capacitación. No solo al personal operativo, a los directores generales, a los secretarios de salud. Porque muchas veces son los que detienen la adecuación, los procesos de empoderamiento de estos procesos. Pero afortunadamente estamos contentos de que existen ya gente y voluntades para hacer esto. Modelos interculturales, metodologías de autosistematización, definir competencias, y todo esto lo tenemos en nuestra página de internet. Cito a este autor, el encuentro de las culturas no es forzosamente intercultural, un fenómeno cultural. No se debe a que las culturas se encuentran. Puede haber simplemente agresión o eliminación del uno por el otro. El encuentro de las culturas se convierte en fenómeno cultural si de alguna manera existe aceptación y proyecto común. Que estemos viendo todos para el mismo lado. Entonces, acá abajo están las ligas de internet. Tenemos todos nuestros materiales, documentos. Y esto lo puso un estudiante. Yo fui docente en la Universidad de Duacán en la primera maestría. Un estudiante colombiano lo puso. Me pareció maravilloso. Pues cómo se invierten los papeles en esta situación. Muchas gracias. 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 Gracias.